hola mis amores bienvenidos un día más a mi canal yo soy Tati y esto es expresarte y el día de hoy traigo otra propuesta de un álbum que me encargaron para hacer un regalo ahorita para el día de la madre este es un álbum que va a regalar un bebé a su abuelita por eso adentro no dice nada de feliz día mamá eres la mejor mamá porque es un regalo para el día de la madre pero no para su mamá en la portada decidí hacerle un adornito escalonado y en el centro una shaker que la verdad es que me gustó muchísimo tiene unos tonos muy acordes con el álbum yo no sé si en la luz o sea ustedes están apreciando cómo son los colores esto mis amores es un rosa pastel yo creo que ahí ustedes lo están viendo muy fuerte déjenme le bajo un poquito a la luz como que peor no bueno vamos a dejarlo así pero en realidad esto es un tono rosa pastel este es un verde pastel y este es el mismo papel de este también pastel en la parte del lomo decidí hacerle otro sobre el lomo escalonado con el detalle de una florecita y pues por la parte de atrás es el mismo papel de adelante solo que en vez de ser rosa es como un color cremita aunque creo yo que ustedes lo están viendo como rosa no sé pero bueno esto en realidad es un color crema muy suavecito una vez abrimos el álbum se presenta de esta forma de este lado de acá le hice unas tarjetas para que ella pueda aquí poner fotos por lado y lado son tarjetas de la capacidad o sea son grandecitas tienen la capacidad de las hojas del álbum y todos todas las hojas tienen bolsillos decidí ponerle estas tiritas ay ya las moví perdónenme estas tiritas para que sea más fácil es que aquí lo tengo agarrado con un ganchito para que sea más fácil sacar las las tarjetas pero básicamente decidí incluirle tarjetas en todos los bolsillos para que puedan también ahí poner fotos con este ganchito de esta mariposita le había pegado este sobrecito y en este sobrecito yo decidí incluirle como obsequio una tarjeta esta es una tarjeta que es de calcomanía por si se la quieren poner aquí como con una dedicatoria del bebé para la abuelita y que siempre que ella lo vea vea la tarjeta y también decidí incluirle de obsequio unos stickers de florecitas de macetitas y de todo porque esta es la temática del álbum flores así que por eso decidí incluirle como obsequio este par de cositas agarrado con esta pincita básicamente así se presenta el álbum en estas hojas que son un poquito más que no tienen flores y eso decidí ponerles detallitos de unos stickers de florecitas pero que son en tridimensional como este por ejemplo y no le incluí die cuts porque el mismo papel ya viene full decorado entonces no amerita o no necesita más cositas más que en estas hojitas que están más sencillas decidí ponerles estos detalles que se me hacen hermosos y pues son flores y ella me pidió flores en el centro del álbum decidí ponerle este listoncito que es un color plateado muy lindo así que pues decidí ponérselo ahí como les menciono absolutamente todas, todas, todas tienen bolsillos y en todos los bolsillos van tarjetas que son hechas con el mismo papel para que le haga juego aquí hay otras florecitas y en estos pues decidí no ponerle nada porque vaya el papel solo ya tiene toda prácticamente toda la decoración así que pues no necesita más me parece divino el tema de los flores con pajaritos por eso decidí incluírselo de este lado tiene un bolsillo y en este bolsillo tiene esta tarjetica donde ella también la puede usar para firmar una dedicatoria o para poner una foto del niño y abajo ponerle un mensaje hacia su abuelita y estas tres tarjetas para que también ponga aquí la foto y por detrás le ponga alguna dedicatoria o algún mensaje que quiera que la abuelita de su bebé lo lea este álbum me lo encargó la mamá de el bebé que va a hacer el regalo a su abuelita así que pues no sé si ella de pronto quiera incluir de pronto algún mensaje que el niño le diga que quiere decirle algo a su abuelita y ella se lo escriba ahí con una foto o no sé pero pues ahí yo le pongo estas cuatro tarjetitas para que ella pueda jugar un poco con más fotografías este es un álbum que la dueña va a entregar ya con las fotos puestas así que pues tiene la libertad de poner dedicatorias, fotos a su acomodo y como ella lo quiera hacer y básicamente este es el álbum que realicé con la propuesta y la temática del día de la madre esto lo hice por petición de la chica ella me dice quiero que las flores, quiero el álbum que sean tonos pasteles y que sea de flores así que pues así nos quedó listo creativos esto es todo si ustedes quieren saber cómo yo realicé este álbum pues en los comentarios déjenmelo saber yo con muchísimo gusto el próximo álbum que haga les grabo tutorial para que ustedes vean si se dan cuenta yo utilicé cartulina rosa y cartulina verde y se las intercalé una rosa, una verde, una rosa, una verde para que le dé un poquito más de vida y no me quedara tan 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 rosado pero básicamente es esto y listo así nos quedó es un álbum verdaderamente sencillo de realizar y que luce muy bonito permítanme les acomodo una toma así para que ustedes puedan ver el álbum a ver, paradito, miren qué bonito perdónenme el tiradero que se me ve por aquí en el fondo por este lado y así por detrás así que pues nada, así nos quedó este álbum si a ustedes les gustó pues no se les olvide dejarme sus deditos arriba no se les olvide también dejarme en los comentarios que otra cosita ustedes quisieran ver perdón por los cambios de luz pero luego entra el solazo y luego pasa una nube y luego se nos oscurece así que pues bueno a mí no más me resta agradecerles mis creativos que me hayan acompañado una vez más hasta el final ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo adiós